La correcta actuación del conductor ha evitado males mayores. El autobús que cubría la línea Barcelona-Zaragoza-Madrid ha comenzado a arder a la altura de Luz Jalóz en la autopista AP2 y el conductor ha podido parar el vehículo y evacuarlo. En este estado ha quedado el autobús de la línea Barcelona-Zaragoza. Un incendio portuito en la parte trasera ha obligado a su desalojo y posterior retirada de la autopista A2. Al parecer ha sido esta rueda trasera la que ha originado el incendio y aunque el conductor ha tratado de extinguir el fuego, se ha visto obligado a desalojar el autobús. La rueda de la Servi ha sido la que ha prendido fuego, porque no se sabe por qué motivo. Si ha sido por un preventón o porque se ha agarrado el freno, eso sí que ya no lo sabemos. Habrá quien lo sigue y lo dice. El desalojo ha transcurrido con normalidad, aunque a un pasajero le han podido los nervios que han intentado saltar por la ventana. El miedo grave ha sido al salir del vehículo, pues los nervios se han debido pegar con la avionta y evidentemente se ha fastidado. También una niña ha sucedido una breve estomadura. El resto de los pasajeros ha continuado viajando en un autobús puesto a su disposición por la empresa que gestiona la línea. El resto de los pasajeros ha Gracias.